Así que esta resolución del CNE no es un regalo que hace el CNE ni el gobierno chavista a las mujeres venezolanas. Ese es el producto de nuestra lucha. Nosotros fuimos. El uso o la manipulación política que puede hacer en este momento el CNE presentando, entre comillas, extemporáneamente esta solicitud de paridad no es responsable del Frente. Desde febrero estamos dirigiéndonos a la MUD para que nos oiga, para hacer esa solicitud de paridad. El que no se nos haya escuchado no es nuestra responsabilidad.